La inversión de 181 mil millones de pesos que el gobierno federal aplicará para impulsar el turismo es por demás importante, reveló Jorge Ramírez de Aguilar, Vázquez del Mercado, enlace federal. 181 mil millones de pesos son 13 mil 500 millones de dólares, para que vean el monto de recursos para el turismo e insisto, esto habla de la importancia que el propio presidente de la república le da a este sector. A su vez el subsecretario de calidad y regulación de turismo destacó que la certificación está en diseño a través del cual se pretende sistematizar todos los estándares que se tienen en el país. El sistema de certificación turística es la materialización de una apuesta muy decidida por instrucciones del señor presidente de la república a competir con base en calidad, con base en elevar la calidad del producto turístico de México. De tal manera que estamos integrando el sistema nacional de certificación turística, actualmente está en diseño y en los próximos meses será presentado por el señor presidente de la república y su propósito es establecer, sistematizar todos los estándares, sellos, distintivos, como mencionabas hace un momento de Tesoros de México, el distintivo M, el distintivo H, sistematizarlos e igualmente crear un certificado único de calidad. Esto sumado al registro nacional de turismo, a la consolidación del registro nacional de turismo e incluso al sistema de clasificación turística. Informó para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.